Tengo que probar algo, no seré capaz de reivindar de nuevo y de nuevo. ¿Qué? ¿Congelamos el tiempo? Al parecer sí. Si congelamos el tiempo, hombre. Mentira, ¿qué está pasando esto? Los pajaritos, el agua. Loco, y la Kate se tiró. ¿Y cómo la voy a salvar? Y ahí está el guardia corriendo. Voy a la izquierda del ratón, ir al techo. Me van a hacer aparecer arriba porque cuando aparezca voy a aparecer allí con ella. ¿O va a desaparecer ella? Esta loca está enfermita, pobrecita, hombre. Necesita ayuda urgente, 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 necesita ayuda. Vamos para la embarrada, pero estamos aquí. Kate. Oh, no podemos hacer retrocederlo más. ¿Qué estás haciendo aquí, Max? Stop. No vayas a mí. No ahora. No funcionará. No tengo ningún poder. ¿Y ahora tengo que hacerlo por mí mismo? Max, en serio, no vayas a mí. Voy a saltar. Ok, ok. Estoy justo aquí. Kate, por favor. Oh, Max, sé que quieres ayudarme. Me encanta que te pasaste a David, pero no importa ahora. Nada importa. Todos están preocupados por ti. Te importa. Y no solo a mí. Quiero creer en eso. Kate. Tu vida todavía es tuya. Y podemos pasar esto juntos. Déjame ayudar. Como que me ayudé a eliminar toda esa mierda que la gente escribió en tu sala. No es verdad. Pero... Oh... Estaba en modo silencio, pero no le voy a decir esto. No. 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 ¡Pero fui una llamada nomás! Estoy buscando pruebas Necesitaba más tiempo No estaba segura Es demasiado peligroso No estaba segura Y no puede morirse ahora Como en mi video Quiero que pudiera volver en tiempo Y errarse todo No debes escucharlos Kate, esta es nuestra oportunidad Debergar a los burles Esa es la única manera De que podamos ganar contra ellos ¿Puedo realmente, Max? No creo en los mirados No, tampoco Ahora lo hago Que no quiero que se mate No quiero ¿Pero qué? ¿Qué? Tu madre Tu padre Uy, el padre ¿Verdad? El padre era bueno con ella Sí Claro, pues si hay el creyente No te ha puesto en ese techo El suicidio es pecado Proverbios 21-22 Uy, ¿cuál? Esta, a ver No, 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 no y no puedo resuceder el tiempo concha su manga loco no sé si podría haberla salvado o no no lo sé pero hay una razón para todo debemos saber por qué Kate Marsh sería dirigida a esta desesperada acción como principal de la Academia Blackwell, yo tomo mi responsabilidad seriamente yo tomo el bienestar de cada estudiante más seriamente lo que sucedió hoy no debería suceder en un hall de sabiduría y conocimiento señor Madsen, como nuestro presidente de seguridad aquí, esas puertas siempre deberían ser cerrados eso es solo un procedimiento de operación, ellos no eran y eso es realmente tu responsabilidad tomo señor Jefferson, sé que no sabía que no sabía lo que tus estudiantes van a pasar pero Kate has asistido en clase, así que debería haber sabido que algo había pasado señor Prescott, ya que eres responsable por el Vortex Club y ya que la señora Marsh ha participado en el último partido Dios mío Dios mío ¿Por qué exactamente estabas en la ruta con Kate Marsh? ¿Tiene que decirte su plan? ¿O cualquier cosa de todo? Por favor, nos diga todo nada Jonathan la drogó Jefferson la hizo llorar David la intimidó el Jefferson no la hizo llorar David la intimidó Nathan la drogó vamos a decirle eso Kate was loaded and you're a liar you told Kate you took her to the emergency room I said I was going to take her to the ER she's sobered up eventually bullshit something happened to her and you know it how don't we talk about you waving a gun in the girls back that's total slander I could sue you and this school so fast I already have a personal lawyer careful mr. Prescott I have been told of this alleged gun incident and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources including me and since mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party I have no choice but to suspend him until excuse me I think Max and Nathan need a break before we grill them further a friend and fellow student is dead they don't need this forum right now yes I'm kind of devastated right now I'd like to be with my family I'd like to be with my family can 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 be with my family don't want to do otro. Yo quiero, yo quiero decir que no es en la drogónoma. Está bien, no quiero revisar el tiempo. No lo quiero revisar. A menos que puede hacerlo otra vez. Quiero saber qué pasa si lo hubiera dicho lo otro solamente, pero es que en verdad no quiero cambiar mi decisión, solamente quiero saber qué es lo que pasa si hubiera hecho otra cosa. Jefferson la hizo llorada. No. 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 Y por una llamada que no le contesté en serio, como puede ser tan, tan, tan. No. 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 al ladrón. Ya sabemos lo que dijo, todo el tema, la, 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 la. Quería escuchar eso de nuevo. Bueno, él se quedó con ser responsable del, del, del evento ese y a mí no me suspendieron, así que bien. Lo único malo es que la Kate, no entiendo cómo se pudo matar, o si todo esto pasó por una llamada, es que no puedo creer que... ¿Y qué pasa si lo hubiera contestado? ¿No se hubiera matado? Si lo hubiera contestado, ¿qué hubiera pasado? Me va a quedar eso en la mente. Vaya film. Dio mío, juego loco. Nunca fui al cine con este, ahora mismo, ahora que lo pienso. ¿Qué pasa? Mi mano se acercó. No, no, no. Tú eres el único quien con palmas suficiente para correr a la caja. Tú eres el único quien le importaba. Sí, yo creo que hiciste una gran diferencia. Quizás si más gente le importaba, mejor gente que yo. Y eres la mejor persona alrededor. Warren, yo lo pude hoy. Eso no es lógico. Warren, no quiero sonar así, pero... hay algo obvio que se pasa en Blackwell. Hoy lo reveló. Y estoy trabajando en la prueba de que Kate Marsh está conectada a Rachel Amber... ... de alguna manera. ¿Qué? ¿Eclipse ahora? ¿Un eclipse solar? ¿Lo dejaré en la frente o no? No lo sé. Ahorita lo guardé con la mamá de Chloe. Sí, yo encuentro que con lo último igual ha sido un buen hombre, solamente que fue un poco psicópata con Kate, pero... Tampoco es para echarlo en la tumba, sí. El profe con el director. La victoria. ¿Por qué llora esta? ¿Está llorando? ¿Y viene Nathan? Es el tipo al que nosotros le intentamos disparar, ¿o no? No sé. Ok, loco. Ahí falleció. ¡Vamos! ¡Vamos! Juntas. Le mandó un mensaje a Max diciendo que lamentaba lo de Clay, lo de Kate y que el eclipse se la estaba asustando. ¡Vamos! Chau. Ok, loco, una menos Mi compañera de curso encima Bueno chiquillos, hemos terminado el episodio número 2 Dios mío, los finales de cada episodio son geniales Me encantan, son filete los finales, hombre Queda tan así como que, uff, te deja tan metido Y después con esa escena final, esa cinemática Mostrando todo, qué está sucediendo en cada cosa Con qué, con esa musiquita de fondo Como que, no sé, me gusta esa parte Bueno chiquillos, hemos terminado el episodio 2 Algo trágico Me va a quedar eso Si lo hubiera contestado, no sé si la hubiera podido salvar No lo sé, no podía tener el tiempo tampoco En ese momento, así que, no lo sé Pero bueno Kate se ha Suicidado y Y ahora vamos a ver Qué pasa con los hechos que hemos Escogido, a ver qué consecuencias Tendrán y todo el tema Así que bueno chiquillos, espero que les haya gustado Tanto como a mí, ya saben pueden darle Like al video, comentar Y compartir con sus amigos Que ayuda a hacer el canal un poquito más conocido Y eso se agradece siempre De todo corazón chiquillos También si no están suscritos Pueden hacerlo en el botoncito de abajo Y sin nada más que decir Los espero en el episodio número 3 Que se viene pronto Antes de que salga el 4 Así que estamos ahí dándole duro Un... Sonó un poco raro eso Un abrazo a todos Y nos vemos Chau chau